Aquí, aquí donde estamos reunidos, que los entreguen los 800 folios, porque ellos saben, ellos los tienen, pero se niegan a entregarlos. Y nosotros como madres no vamos a dejar que ellos sigan engañándolos. Nosotros ya queremos saber la verdad de nuestros hijos, a dónde se llevaron a nuestros hijos. Y nosotros, si no, ya se va el presidente, nunca les digo la verdad, siempre les digo puras mentiras, pero él siempre decía cuando él se iba a recibir de presidente que él siempre los iba a apoyar y los iba a decir a dónde están los muchachos.